La de los barrios, denunciando las mentiras de los barrios, con la calle del medio Están viendo esas hermosas montañas azules allí a lo lejos y en el medio ese hermoso, ese imponente brazo de mar Bueno, eso que están viendo es el frente marítimo de la ciudad de Cumaná Sí, la hermosa capital del estado Sucre La primogénita del continente Esta ciudad que el próximo año va a cumplir 500 años, 5 siglos va a cumplir la primera ciudad de la América Hispana Nada más, nada menos Ahora, así como esta ciudad es hermosísima por sus bellezas naturales por su frente marítimo, por lo hermoso de su gente Esta ciudad enfrenta mil y un problemas La ciudad como tejido urbano es una especie de gigantesco rancho colapsado porque no hay una gerencia municipal, no hay un gobierno regional que ame esta ciudad Cosas insólitas Antes el alcalde, el anterior alcalde de esta ciudad Bueno, alguien llamado El Pelirrojo Era alcalde de Cumaná pero vivía en lecherías Tenía una novia y algo así Lo cierto es que el hombre vivía más en lecherías que en Cumaná Y resultaba, bueno, cuando terminó el cargo Se fue para la lechería definitivamente Este otro señor que están viendo ese mural allí Que dice David Velázquez El alcalde de la eficiencia mayor Es el nuevo alcalde, también militante del PSU Este señor, según denuncian acá los ciudadanos Llega a Cumaná los días martes y se va los días jueves Porque tampoco vive en Cumaná en términos reales Esa es la situación en la que vive, lucha, trabaja, sobrevive Más bien el valiente pueblo de Cumaná Veamos de inmediato algunos testimonios de ciudadanos De diversas partes, diversos estratos sociales De diversos espacios geográficos de esta sufrida ciudad Mi nombre es Jesús Torrialba Y esto que van a ver es extractos del radar de los barrios En su presencia en Cumaná, Estado Sucre ¿Cuál es el llamado que usted le hace a esos jóvenes por este país? Bueno, que echen para adelante Que luchemos por este país, porque este país es bello Y está en la bancarrota Yo espero que el pueblo reaccione Que el pueblo se comprometa con este país ¿Qué le animó a venir aquí? Por Venezuela Por luchar por Venezuela Para que Venezuela sea un país próspero Un país extraordinario Que nosotros tenemos todos los recursos Y no se ven los recursos Bueno, para Cumaná Que quiero todo lo bello Cumaná está en el abandono Yo quiero que los alcaldes Los gobernantes se preocupen Por esta ciudad que está en el suelo Que es una ranchería La avenida Bermuda El Mariño Que yo espero que actúen en estas calles ¿Qué te pareció este encuentro De esta Asamblea de Ciudadanos con Chulo Torreal? Mira, me pareció bastante Bastante adecuada Mira, bastante oportuna Porque nosotros necesitamos de un esfuerzo De seguir luchando por nuestro país De despertar Porque ya nosotros estamos cansados Siempre de lo mismo Y si esta es la oportunidad Para alzar nuestro ánimo Tenemos que salir adelante Y Venezuela es de todos Venezuela no es de un color político Venezuela es de todos los venezolanos Pertenezco a la comunidad De Mundo Nuevo Y estoy actualmente En el Consejo Comunal José Vicente Gutiérrez Soy vocera principal Del Comité de Finanzas Y actualmente Estamos desempeñando Una actividad Una labor social En pro de nuestra comunidad Porque lamentablemente Este gobierno A nosotros nos hizo la guerra Nos impugnaron unas elecciones Volvimos otra vez A las elecciones Las ganamos Por nuestra comunidad Y actualmente Prácticamente Nos cierran las puertas Porque nos tiran de opositor A todos ¿Dónde? Ahorita El Consejo Comunal Lo integra La sociedad Independientemente Del color político Porque nosotros Estamos luchando Por nuestra labor social Que la comunidad Se tome en cuenta Y que se resuelvan Los problemas Que tenemos actualmente En todas las comunidades En estos momentos Es un estado crítico El que vive Los docentes Independientes Del Ejecutivo Regional Del Estado Sucre Para nadie Es un secreto Que la infraestructura De los liceos Y las escuelas De esta ciudad Y de este estado Están en pésimas condiciones Casualmente Se han hecho Algunas reuniones Con el gobernador Del Estado Sucre El profesor Luis Acuña A quien le pedimos De todo corazón Los educadores Independientes Del Ejecutivo Regional Que no solo Se siente a conversar Que no solo Abre un espacio Un compás En una mesa de diálogo Sino también Que aporte soluciones Soluciones tanto En lo de la infraestructura De nuestras escuelas Como también Soluciones Para los pagos De los pasivos laborales Señor gobernador Los docentes Del Ejecutivo Dependientes De este estado No trabajamos A destajo Por lo tanto Nuestro pago No puede ser A destajo Tiene que ser Completo Un 100% El pago De los Bonos vacacional De los Docentes Dependientes Del Ejecutivo Nosotros somos Un grupo De mujeres Sucrense Que nos llamamos Mujeres de Negro De Cumaná Simplemente Lo que hacemos Es un protesta Creativa Expresamos Nuestro dolor Por la Venezuela Que tenemos Hoy en día Nosotros Expresamos El dolor Que no solamente Está del lado Opositor Nosotros Expresamos El dolor Que viven Todos los Venezolanos Que pierden Familiares Asesinados Que le secuestran A sus familiares Nosotros Expresamos El dolor De que tener A un familiar Enfermo Y tener que estar Moviéndonos Por diferentes lugares Para tratar De conseguir Esa medicina Nosotros Expresamos El dolor De que vivimos En un país Rico Muy rico Y que tengamos Que hacer Grandes colas En busca De los alimentos Básicos Nosotros Expresamos El dolor De tantas Madres Que antes Y después Del 12 de febrero Han asesinado A sus hijos Que estemos Siempre Recordando Que esos Muchachos Simplemente Murieron Por expresarse Por querer Un país Distinto Un país Donde cabemos Todos Un país Soñado Venezuela Moderna Venezuela Próspera Venezuela Unida Una Venezuela Libre De tanta Propaganda Y proselitismo Político Que en vez De guindar Afiche Haciéndole Propaganda Al gobierno Por todas Partes Que exista Medicina Para los más Necesitados Que exista Educación De realmente Buena calidad Denunciando Las mentiras Por la calle Del medio